Muy buenos días niños y niñas, ¿cómo van a estar en el día de hoy con mucha energía, con ganas de hacer actividades? Vamos a recordar el nombre del proyecto, mi cuerpo es un tesoro. Vamos a hablar sobre un hábito de higiene que es muy importante, el hábito de lavarnos el cabello. ¿Por qué debemos lavarnos el cabello? Porque si no, nos ocasiona una enfermedad que tiene el nombre periculosis, que comúnmente es fiositos. ¿Por qué debemos lavarnos diariamente nuestro cabello con champú, con agua, para evitar esos animalitos que pueden llegar a nuestra cabecita? Ok, vamos a realizar la actividad del día de hoy. Para realizar la actividad del día de hoy necesitamos hoja blanca, tijera, lápiz, pega y revista. Vamos a recortar dibujos o imágenes alusivas sobre tejenes. Agarramos la tijera y la revista y empezamos a recortar dibujos o imágenes alusivas a tejenes. Acá tenemos un niño cepillándose los dientes, tapamos la pega, echamos pega en la parte de atrás. Recuerda papá y mamá ayudar a tu niño en casa. Colocamos acá en la hoja blanca, derechito, bien bonito. Su actividad va a quedar así. Aquí tenemos varias imágenes alusivas a que quieren. Aquí tenemos un niño lavándose las manos, una niña comiendo, un niño cepillándose los dientes, un niño bañándose, un niño colocándose su ropa y un niño peinándose. Recuerda escribir tu nombre en la parte inferior de la hoja. Y para despedirnos vamos a recordar que debemos lavar los cabellos todos los días con agua y con chapuz abundante para evitar esos animalitos que lleguen a nuestra cabeza. Se despide, su maestra Marajana los quiere mucho. Cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!